Que me dijeron mil excusas, que no pueden contra mi Que a todo el mundo le doy miedo, que soy el mejor MC Y ahora que, 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 que quieren que les cuente Si ya tengo demasiado doy atención al cliente A mi me apodan el Don Burger, me llamo César Morales Siempre cargo todos los huevos, no me crees pues no me cales Llevo pegando a la base desde que yo tenía 12 Ahora que tengo 25 la gente me reconoce Si quieres conocerme ahí te va mi verdad Que como yo no hay ningún otro sin exagerar Que ningún beat me queda grande debes de saber Que si busco entretenerte yo te hago enloquecer Y si subo te vas a callar, cada que lo diga no puede rimar Así te lo digo, cada que me diga que puede conmigo Lo va a comprobar y nada que me diga, me diga La sombra, la rima, se encaja, mira la maniobra, mira Se acomoda, mira como sube, cada que lo fuma se trepa en su nude Cada que lo mira wey, que paso mi homie rey Ya llego el señor Don Burger con un flow pasado el A Yo no fumo de la Grey, yo me voy por la Freeway Bienvenido pal estudio, BPC dijo el DJ Vamos ven aquí, yo no soy gallo, yo no soy kirikiki Yo soy Vegeta, siempre he pasado de aquí La mera vena, soy el burger sin el ki Es el señor Don Burger perros Dale like y comparte perro Whoop!